pues éntrense ahí, a YouTube. Y ahí estoy. Ahí estoy. Hello, ¿cómo están, chicos? Alguna gente me dijeron que el rojo me queda bien, así que me lo puse de nuevo. Y me puse estos anteojos psicodélicos que me encantan, que tienen un poquito así. Bueno, estoy feliz de que están conectándose, envíen sus peticiones de oración. Y los que están en Facebook, hagan la tarea, por favor, entren a mi página de YouTube, Silvana Armentano, suscríbanse, denle la campanita, para que cada vez que subo un video o voy a estar en vivo, ustedes reciban una notificación. Y si tienen tiempo, se conectan. Y si no, lo pueden mirar después. Pero siempre envíen sus peticiones de oraciones y compartan, ¿no? O sea, den su feedback para que nosotros podamos mejorar nuestro próximo programa. Y, obviamente, saciar la necesidad que ustedes tengan. A veces es de oración. Daniel, ¿cómo estás? Cada día es para aprender. Así es. O sea, desde La Plata, qué bueno. Dani, escúchame, Dani, pero no llores tanto. Conectante ahí, que estás mirando por Instagram. Conectate a YouTube. Dale, así ya te tengo ahí como suscriptor. Y se empiezan a cubrir y recibir todo el contenido que tenemos. Tenemos, ya casi vamos a llegar a 700 videos en YouTube de mucho contenido. Las canciones, las predicas, las enseñanzas. Voy a hacer un live para solteros, nada más los que están solteros, para orar por ustedes. Porque escucho muchas peticiones sobre los solteros, que mi esposo no llega, que estoy en una mala relación. Y ahí en mi canal de YouTube hay mucho trabajo que he hecho para poder traer un poquito de educación, un poco de luz a cómo orar en esa dirección y recibir una respuesta de parte de Dios. Desafortunadamente, las malas decisiones que tomamos en el área sentimental siempre traen consecuencias. Y la mayoría de las veces no es Dios, ¿no? O sea, no es Dios. Y por eso es que nos va mal, porque no escuchamos la voz de Dios. Pero, bueno, a través de este programa yo quiero que puedas agudizar tus oídos espirituales y escuchar cada vez más la voz de Dios. ¿Cuántos me escuchan bien? Yo quiero saber, ¿me escuchan bien en Facebook? ¿Me escuchan bien en Instagram? ¿Me escuchan bien en YouTube? OK. Y quiero saber, saludos desde Georgia. Charles, qué bueno que estás ahí. Qué lindo. Te felicito. Y Valeria también, ya vi que te suscribió. Y también PMX y William, que está hace rato esperando y mandando peticiones de oración. Pongan sus peticiones de oración, porque ahora vamos a empezar a orar. Voy a traer un mensaje. Y tengo muchas peticiones de oración que ustedes, quiero que ustedes me ayuden. Yo voy a orar. Pero ustedes también. Y vamos a orar juntos. Y sé que el milagro, cuando venga, lo vamos a festejar todos juntos. Es que fuimos un equipo para poder soltar esta bendición sobre muchos que están esperando. Jenny, qué bueno que estás ahí. Qué linda. Tan poquito que te suscribiste y estás tan activa. Me da mucha alegría. Si ustedes tienen algún tema que quieren que yo cubra, les pido de favor que me pongan en los comentarios del video, profeta, yo quiero que hables de este tema, quiero que hables del otro, tengo esta pregunta, tengo otra. Entonces, yo estudio en la pregunta que tú tienes, busco, investigo, busco libros y te hago un contenido que pueda hacer un cambio en tu vida. A mí no me gusta tirar contenido sin haberlo preparado antes y sin darte una base bíblica de qué es lo que pudiera hacer. Porque obviamente tú vas a escuchar ese mensaje y yo quiero que te funcione. Y por eso, pues, a veces no les contesto tan rápido. Pues, me gusta orar, me gusta tomarme el tiempo porque sé que ustedes confían en el contenido que le estamos dando. Y queremos hacer un cambio en sus vidas, que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas y poder ayudarlos a que alcancen el destino y propósito que Dios les marcó desde el vientre de su madre. Danielito, gracias que estás ahí. Dani, me gusta que nos estás llamando. No es llanto, sino risa. Ah, viste, es que yo los emojis, no me lo sé. A ver, ¿cuántos pueden poner un emoji de risa? Ah, estás llorando de la risa. Ay, qué bueno. Pónganse ahí en los, pónganme un emoji de risa que estás llorando porque tengo que aprender. Ustedes me tienen que ayudar con los emojis y me tienen que ayudar con tantas cosas para que cada vez cada programación sea mejor y mejor. ¿Cuántos estuvieron conectados en la programación del domingo? Eso fue tremendo. Yo lo escuché de nuevo y dije, de verdad que Dios se movió. Trajo respuesta a tantas personas que necesitaban una dirección de parte de Dios. Me escribieron unas cuantas personas luego por email, en privado, contándome situaciones. Y estoy, ah, OK, Charlotte, me gustó ese emoji. Qué bueno. Luz, qué bueno que estás conectada. Bueno, hoy la transmisión, mi esposo me dijo, ponete un timer porque hablas tanto que no paras. Así que la voy a tratar de hacer lo más contenido posible para que lo hagan, puedan volver a sus actividades. Pero, obviamente, cuando ustedes empiezan a escribir peticiones de oración y empezamos a fluir, ustedes son mi prioridad, ¿no? Son mi prioridad porque quiero que reciban ese toque que están esperando de parte de Dios. Así que me siento súper honrada que están ahí. Mire, les quiero dar una buena noticia. Hace 2 semanas nada más, cuando empezamos las publicaciones en vivo, tenía solo un 1%, ¿sabes lo que es? Un 1% de los youtubers que miraban mi contenido. Para sorpresa, hoy me piqué y ya tenemos casi un 10% de los youtubers que están suscritos a mi canal de YouTube que están consumiendo nuestro contenido. Así que eso es una gran noticia. Creo que en 2 semanas he acelerado el crecimiento a casi un 900% y estoy muy, 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 muy contenta. Así que yo espero que hoy con esta transmisión en vivo lleguemos a un 15% y de ahí quiero un 100% de mis youtubers, de mis seguidores, tanto en Facebook o en Instagram como en YouTube, que puedan consumir nuestro contenido de vida y poder hacer un cambio en sus vidas. Hay temas súper importantes y también cubrimos los temas de autismo. Acuérdense que está en mi librito. Déjenme mostrarles el más reciente libro. Lo vieron este chulo, ¿no? Vieron la foto que nos sacamos ayer, los 3 con mi esposo ahí. Ya está alto, todavía está alto como yo. Increíble, ¿no? Y, bueno, y este es cuando tenía 2 años. Yo escribí este libro sobre mucho contenido sobre autismo. Si ustedes quieren leer y aprender más sobre autismo, de una forma muy clara, muy fácil de leer, les pido que vayan a Amazon y después que terminen la suscripción, se suscriben. La otra cosa que les quería decir es que si ustedes se suscriben gratuitamente en mi página de internet, silvanaarmentanos.com, muchas veces el libro, el e-book está gratuito. Y yo les mando un e-mail para que ustedes lo puedan bajar. Así que si ustedes se suscriben a mi mailing list, muchas veces pueden recibir los libros que están en Amazon en forma de e-book, libro digital, gratuitamente y leerlos 100 veces sin tener que pagar nada. Y eso, ese tipo de ofertas las mandamos cada 3 meses cuando Amazon nos permite, pues, mandar el libro gratis y bendecir a nuestra audiencia. ¿Qué les parece? Fabuloso. Ahora, estén alertas porque muy pronto viene mi próximo disco con unas canciones espectaculares. De verdad que estoy muy, muy entusiasmada con todas las canciones nuevas que Dios me dio, con un mensaje de Dios resumido, ¿cómo se dice? Concentrado. Esa es la palabra. Concentrado y con unos arreglos espectaculares que, sinceramente, estoy más que feliz de que este nuevo álbum va a ser una diferencia en la vida de ustedes y en mi vida. Y sé que estas canciones que van a salir al mercado van a tener un aporte para sus vidas y para levantar la fe de muchos que, obviamente, las situaciones difíciles las han apagado. Así que siempre manténgase en contacto porque los estrenos los hacemos a través de YouTube con nuevos videos, con nuevas canciones. Y, obviamente, en todas las tiendas digitales pueden bajar la discografía. Y en YouTube tienen la bendición de poder cantar con las vistas mis canciones. ¿Cuántos cantan mis canciones? A ver, ¿cuántos cantan La Gloria Shequina? ¿Cuántos cantan Jesús de mi pastor? ¿Cuántos cantan Hijo mío? ¿Cuántos cantan? ¿Cómo me gustaría? Gracias, William. Yo sé que te gustó la foto que pusimos. Blanca, qué bueno que estás ahí. ¿Desde dónde nos escribes, Blanca, por favor? Siempre escriban de dónde son para también orar por su país o por su ciudad. Y la otra cosa, ¿cuántos cantaron alguna vez, Hijo mío? Me encantaría que me manden algún videíto porque quisiera hacer como un collage de los tantos que cantan mis canciones y poder hacer como un collage de ustedes cantando. ¿Cómo? Es muy fácil. Ustedes lo graban con la pista que está y me lo mandan a mi email. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión de hoy. Y me lo mandan a mi email. Entonces, yo saco la mejor parte y la editamos para que suene un pedacito, un otro pedacito, otro, ¿cuántos les gustarían? Y me escriben en el email, te doy permiso de usar mi imagen, ta, 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 ta. Ahora, yo también les voy a dar permiso de que ustedes puedan grabar, que no es una manera comercial, la parte de usar las pistas. Por favor, no se les ocurra ir a grabar un disco ni estar vendiéndolo con las pistas porque eso tiene derecho a su autor. No se quieren ganar un problema. Las cosas bien hechas, aunque cuestan más tiempo, vale la pena hacerlas porque son mucho más redituables que hacer las cosas mal. OK, qué bueno, 3 hijos tienes, gloria a Dios. Esa era una de las preguntas que tenía, que cuántos hijos tenías. Guau, qué bueno. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a ir a adorar a Dios, ¿qué les parece? Tenemos unos cuantos conectados. A ver quiénes están aquí en, OK, tengo a María, tengo a Figueroa, a unas cuantas gentes conectados en Instagram. ¿Cómo están? A los que están en YouTube. William, tengo un montón aquí en YouTube. ¿Qué les pido, por favor? Y los que están en Facebook, traspásese, por favor, al canal de YouTube Silvana Armentano. Ahí me van a ver en vivo. Y, básicamente, suscríbanse y denle like y vamos a empezar. Amén. Bueno, ¿cuántos quieren adorar a Dios? El que quiera adorar a Dios, póngale un emoji ahí y diga, sí, yo quiero adorar a Dios. Qué bueno. Aleluya. Y quiero adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Y tengo hoy unas canciones muy lindas. Y quiero empezar con esta de los cuatro vientos. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí y digas, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla. Y sopla. Sopla del norte, del sur, del este y el oeste. Sopla de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Sopla sobre cada persona conectada. Sopla sobre cada familia representada en este momento. Gloria y tu favor. Desciende sobre cada hogar. Y hay una diferencia. Diga conmigo. Hay un sonido. Sí, vamos a adorar a Dios. Levante su mano y usted adórele con sus palabras donde quiera que está. En este lugar. Diga, hay un temblor. Hay un temblor. En todo alrededor. Sí, alrededor tuyo hay un temblor de los cimientos de maldad que te han atado. Ahora se caen en el nombre de Jesús y vas a poder avanzar y vas a poder avanzar con su cuerpo. Sí, señor. Sí, señor. Cada tentón, cada área de nuestra vida que está muerta por la razón que sea. Ahora el Espíritu de Dios empieza a soplar vida sobre ustedes y el fuego de Dios los aviva en el nombre de Jesús. Diga, es el poder, si hay poder, si hay poder en el nombre de Jesús. Sí, señor. En la iglesia de Cristo. Aleluya. Sí, señor. Yo siento tu presencia en este lugar. Y hoy va a haber grandes sanidades en el nombre de Jesús. Que sana a los enfermos, que liberta a los cautivos, la promesa en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos, ven y sopla sobre tu pueblo, Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos, ven y sopla sobre mi cuerpo. Quiero que te pongas la mano en cualquier lugar. En cualquier lugar donde has sido afectado, si tus emociones están afectadas, si tu ministerio está afectado, si tus finanzas están afectadas, alguna parte de tu cuerpo tiene algún tipo de enfermedad, ponte la mano mientras vamos cantando. Y en el nombre de Jesús declaro que va a haber una sanidad total. En esta transmisión vas a recibir el poder de lo alto y vas a avanzar a tu propósito y destino. Diga conmigo, es el poder que hay en la iglesia de Cristo. El poder que el Espíritu Santo de Dios me da. Y hoy, hoy que es Navidad, festejamos el nacimiento de nuestro Salvador y que ese Salvador vivió, murió, resucitó al tercer día e envió su Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, ven y sopla sobre tu pueblo. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, ven y sopla sobre mi cuerpo. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos, ven y sobró sobre mi cuerpo. Hoy él lo cambia en un cántico de alegría y un tiempo nuevo comienza para ti. Vamos, levanta ahí tu mano y di. Espíritu Santo, oh, ven, 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 Señor. Ven y sopla sobre estos huesos secos. Espíritu Santo, vende los cuatro vientos. Espíritu Santo, oh, ven y sopla sobre mi cuerpo. Sí, Señor, gracias por Leslie, gracias por la profeta Gualesca, gracias por William, por Elsa, por Jenny, por Blanca, Señor, por Paula, por Luz, por Valeria, Señor, por Charles, Dios, por todos los que están conectados esperando una palabra tuya, Señor, para direccionarlos. Y sacarlos de la cueva en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Espíritu Santo, te damos gracias, Dios. Y por Bárbara, que está conectado en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y denle un aplauso al Señor ahí donde está. Yo quiero que le aplaudes a Dios. ¿Cuánto le aplaudan al Señor eso? Y denle like, por favor. Denle las like y corazones en Facebook. Y déjeme decirle algo. El Espíritu Santo me movió de tal manera. Mira, yo sé que hoy es un día de pasar en familia, pero ustedes son mi familia. Y yo quería tener un tiempo con ustedes. Un tiempo con ustedes, ¿saben por qué? Porque son mi familia. Todos los que se conectan. Si vieran como yo a veces me siento triste cuando no les va bien. Me cuentan cosas que uno se desespera igual que ustedes. Pero digo, bueno, el poder de la oración, el poder de la oración nos da el permiso para poder unirnos en fe y creer que el milagro llega. Que el milagro llega. Y yo quiero que ustedes, esta canción yo quiero que ustedes la escuchen muy bien. Y es una canción que hace tiempo no canto y por eso voy a buscar la letra, pero ¿cómo va a ser? Profeta Silvana, no te sabes tu canción. Bueno, tengo más de 100 canciones. Imagínate, acordarme toda la letra de todas sería demasiado, ¿no? Pero bueno, voy improvisando. Si me sale mal una palabra, tranquilo. Ahí en mi canal tienen muchas de las canciones. Pero esta es una canción que yo escribí en un momento muy difícil de mi vida. Donde por un lado me decían, es imposible. Por el otro lado dice, eso es imposible. Por el otro lado la realidad decía, eso es imposible. Y un día llorando delante de Dios, Dios me dijo, yo tengo la última palabra. Y escribí esta canción, la última palabra que quiero dedicársela a todos ustedes. Yo creo que levantes la mano y digas conmigo, Dios tiene la última palabra. Y aunque sea imposible, Él tiene un camino donde no hay. Dios tiene la última palabra. Él, su poder ha desplegado aquí. Hermano mío, no te rindas, cree en Él. Porque Dios, ¿qué tiene? Escríbanlo ahí en los comentarios. Tiene la última palabra. Diga conmigo las dificultades. Para nuestro Dios, río en el desierto abrirá, las dificultades, Él transformará. Todo para bien obrará, aunque caiga el justo siempre, lo restaura Dios. Contra viento y marea, tengo victoria. Diga conmigo las dificultades. La bandera levantas por mí. Duermo confiada, espero en ti. Diga conmigo. Dios tiene la última palabra. Él, su poder ha desplegado aquí. Hermano mío, no te rindas, cree en Él. Diga conmigo. Porque Dios, ¿qué tiene? Dígalo conmigo. Tiene la última. Ahí está. Dios tendrá de ti misericordia. Él, la unción ha derramado en ti. Hermana mía, la respuesta, Él soltó. Porque Dios, ¿qué tiene? Tiene la última palabra. Y me hace falta solo que tengas una piedrita de fe. Diga así conmigo. Con una piedrita y un grano de fe, al gigante derrotaré. Dios está conmigo. Y está contigo, mi hermano. Nada he de temer. En su nombre tengo el poder. Y aunque calga el justo siete veces, siete veces Dios lo levanta. Por eso este es tu tiempo de levantarte, de caminar derecho para la obra de Dios. De caminar derecho en el propósito del Señor. Si te caíste, ¿quién no se cae? No venimos con un dedo de juzgamiento. Venimos con una mano de misericordia. Para que te vuelvas a levantar. Para que sirves a Dios. Para que aproveches el tiempo que hay para servir al Señor. Que es corto. Así que levanta ahí tu mano. Y diga conmigo así. Dios tiene la última palabra. Él su poder ha desplegado aquí. Hermano mío y hermana mía. No te rindas. Por nada te rindas. Y cree en Él. Que tu tiempo de levantamiento viene. Vamos, tu tiempo de levantamiento viene. Él va a cumplir tus sueños. Y Él va a abrir un camino donde no hay. Y así como yo creía que no había, no había camino a esa situación. Que tenía que estar hundida en ese pozo de por vida. Dios abrió un camino para mí. Diga, para mí. Dios tiene un camino donde no existe. Él lo va a formar. Él va a alisar las malezas que están escondiendo ese camino de victoria. Y el camino para resolver esa situación tan difícil. Que no hay manera de entrarle. Dios lo va a hacer por ti. Por tus lágrimas. Y por tu familia que hay propósito y destino. ¿Cuántos sientes la presencia de Dios? Wow. Tremendo, ¿eh? Vamos, levanta ahí tu mano al cielo. Y dale gracias a Dios. Que este es el tiempo de tu levantamiento. Mire, yo sé que ustedes están ahí. Muchos están ahí. Y gracias por estar conectados. Quiero que ustedes escuchen bien lo que yo quiero decirles ahora en este tiempo precioso. Y quiero traerles un mensaje rapidito. Ya sé que yo estuve orando. Y en una forma profética muchos ya han recibido mensaje de parte de Dios. Porque así nos pasa al profeta. Aunque cantemos, aunque hablemos, aunque soñemos. Y aunque cualquier manera que Dios nos está usando, la palabra usted la puede recibir si usted cree, ¿no? Hoy me puse el agüita, ¿viste? Para no ahogarme como me ahogé el otro día. Bueno, pero mire, quiero enseñarles ocho cosas importantes. Ocho cosas importantes que verifican. Y ocho cosas que se cumplen con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro, toda nuestra fe está basado en que nació, vivió, murió y resucitó. O sea, básicamente, ¿quién? Nuestro Salvador. ¿Qué festejamos hoy en la Navidad? ¿Qué tú crees que festejamos en la Navidad? Yo creo que me lo escribas ahí en los comentarios. ¿Qué festejamos? ¿Qué tú crees que hoy festejas la Navidad? ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Regalos? Ir a visitar a gente que nunca ves en toda tu vida y tenés que llevarle un regalo. ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Qué significa y qué es lo que esperas? Que en esta Navidad, que todavía no acabó porque hoy es 25, todavía no terminó, que algo suceda. Y yo te voy a decir lo que está sucediendo. Que hay un mensaje profético para tu vida de tal manera que hoy, la Navidad, va a ser una de las mejores de tu vida. Algunos están llorando la pérdida de algunos familiares, pero otros están festejando una nueva venida, algo nuevo de parte de Dios para tu vida. Y quiero enseñarles muchas cosas que se confirman que nació nuestro Salvador. Y el primero, la palabra de Dios en Isaías 9, 6, dice, porque un niño nos ha nacido. O sea, un niño nacerá, un niño nacerá. Y toda, todo el Antiguo Testamento, todo el mundo estuvo esperando por años y años y años el nacimiento de un bebé, ¿sí? El nacimiento de un bebé. Ahora, yo quiero decir, ¿qué bebé tú estás esperando que nazca? ¿Estás esperando que nazca un sueño? ¿Estás esperando que nazca tu ministerio? ¿Estás esperando que nazca una canción? ¿Estás esperando que nazca la reconciliación en tu hogar? ¿Estás esperando el nacimiento de algo nuevo en tu vida? Bueno, Jesucristo nació. Y como Él nació, te da derecho a ti a que algo nuevo nazca en tu vida. Los que están conectados a través de Facebook, le pido que entren a mi página de YouTube, se suscriban y le den a la campanita para siempre estar conectados y reciban todo el contenido que estamos haciendo. Isaías 9, 6, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. En el principio, sobre su hombro, se llamará su nombre. Admirable, ¿cuántos nombres ustedes conocen de Jesús? En el Antiguo Testamento se mencionaron muchos nombres. Admirable, ¿qué más? Escríbanlo en los comentarios ahí, en el chat. Escríbanlo debajo del video. Dice, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué lindo, ¿no? La historia del nacimiento de Jesús en el Mateo y Lucas nos dicen que esta profecía y las siguientes se cumplieron. Y tenemos testigos que eso se cumple. Así que, número uno, hay ocho profecías que se cumplieron. Hay muchas más, pero ocho es la más importante que se cumplieron sobre el nacimiento de Jesús. Es que un niño nacerá. ¿Nació o no nació? Bueno, sí. Y nació de tal manera que dividió la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Los otros dioses que la gente alaba no dividieron la historia. Solamente Jesús dividió la historia. Y al que le guste y al que no le guste todavía está regido por esta división que Jesucristo hizo en la humanidad. Porque es el antes de Cristo y el después de Cristo. Y hasta los israelitas que todavía cuentan en el calendario judío todavía viven este año y van a celebrar el año que viene, el 2019. ¿Qué te parece? Porque hace 2018, 19 años atrás, se dividió la historia con el nacimiento de alguien tan importante como el Señor nuestro Jesucristo. Número 2. La número 2 es que nacerá de una virgen. ¿Nació de una virgen o no nació de una virgen? ¿Cuántos dicen que nació Jesús de una virgen? ¿Y cómo sabemos que era virgen? Bueno, sabemos que era virgen porque la Biblia lo dice y porque los testigos oculares saben que María no había tenido relación con José. Para nada. Las relaciones que ella tuvo íntimas fueron después que nació Jesús. Y obviamente Jesús tenía hermanos. Pero nacerá de una virgen. Isaías 7, 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La virgen concebirá y dará a la luz un hijo y le pondrá por nombre como Emanuel. Muy bien. La joven María estaba comprometida para casarse con José. Y acá quiero hacer un paréntesis para explicar partes proféticas que ustedes tienen que entender. ¿A quién Dios le habló primero cuando embarazó a María? ¿A quién Dios? ¿Al pastor de María? ¿A la mamá de María? ¿A la tía de María? ¿A la vecina de María? ¿A la Jezabel de María? No, le habló a María porque María tenía que cargar el sueño de Dios en su vientre. O sea, María era la protagonista de esa palabra profética y de esa realidad profética. Y la primera que tenía que saberla era ella. O sea, es que muchas veces nosotros los profetas tenemos este desafío que la gente me dice, si Dios te dice algo, decímelo. Bueno, estoy segura que si Dios me dice algo y yo te conozco, créeme que yo voy a correr a decírtelo porque no quiero cargar con esa palabra y porque sé que esa palabra pudiera ser un tiempo especial para tu vida y yo tengo que cumplir con mi llamado. Ahora, Dios, los planes que Dios tiene para ti personales, primero te los va a hablar a ti en tu intimidad, en esa relación con Dios. Por eso, a través de estas transmisiones en vivo, yo quiero encender ese fuego de que tú busques a Dios. No hay nada que se compara con buscar a Dios personalmente. No hay nada, no hay servicio, no hay palabra profética. Cuando Dios te habla a ti en la intimidad, Él te embaraza de sus sueños y propósitos. Y luego nosotros, los profetas, diferentes tipos de profetas, confirmamos públicamente lo que Dios te habló en privado. Por eso, no des el privilegio de darte el estreno de la visión que Dios te habló a ti primero. A ti primero. Ay, yo no sabía eso. No me digas. Claro que sí lo sabías. Claro que sí lo sabías porque Dios tiene esa manera de comunicarse. Primero Dios le habla al protagonista de la visión. Ni al vecino, ni al tío, ni al primo, ni al hermano, sino al protagonista. Así que Dios primero le habló a María. Pero usted ve que luego Dios le habla. ¿A quién le habla? A José. Porque José se tenía que hacer cargo de la visión que Dios le habló y del embarazo de María y de casarse con ella y reivindicarla. Y Dios le habla a José porque si no, José la tenía que poner en la plaza y apedrearla porque como una mujer soltera y virgen estaba embarazada. Entonces, a la segunda persona que Dios le va a hablar es a alguien que está involucrado con el sueño que Dios te habló a ti en la intimidad. Y este José era tan importante, tan importante en la historia porque José iba a respaldar el embarazo de María, iba a respaldar todos los movimientos que Dios le dijera que tenía que hacer para poder salvar al niño. Porque un niño no será nacido, iba a nacer de una virgen y él iba a ser el que iba a responsabilizarse de cuidar a María y al baby Jesus. ¿Es Jesús el hijo de Dios? Sí. Ahora, María, ¿es la mamá de Dios? No. Y a ver, ¿cuántos me dicen que no? ¿Es María la mamá de Dios? No. María era la mamá de baby Jesus. Pero Dios no tiene mamá. Dios es Dios. Dios no tiene mamá. Dios no tiene mamá. ¿Ustedes conocen el chiste más perdido que Adán en el Día de la Madre? Bueno, Dios no tiene mamá. Dios no tiene. Dios es Dios. Dios es todo. Dios es único. Es eterno. Es el principio y el fin. Dios no tiene mamá. Si no, no sería Dios. Entonces, hay un error muy grande que muchas veces decimos, sí, era la mamá de Dios. No. María no es la mamá de Dios. Es la mamá de Jesús. Y tuvo el privilegio de lactar a Jesús. Qué lindo, ¿no? Aquellas que son mamá y están conectadas. Tuvo el privilegio de lactar a Jesús, de limpiarle los pañalcitos, de escuchar su primer eructito y todo lo que un bebé hace. Porque Jesucristo dejó la deidad para encarnarse en ese bebé. Dios hecho hombre. El verbo se hizo hombre para sufrir todo como nosotros suprimos. Pero la genética de Jesús venía de la genética divina. Así que nacerá de una virgen. Ahí yo creo que lo están escribiendo un montón de cosas. Déjame ver lo que están escribiendo. Muy bien, mis amados. Entonces, escúchenme, Jesucristo es Dios. Dios, el único hijo de Dios. Qué lindo, ¿viste? Y ahí es la tercera. Un primogénito. O sea, que fue el primer hijo de María. Jesús rompió fuente y rompió virginidad. María era virgen. ¿Cómo tú crees que una mujer embarazada? O sea, es inexplicable a la mente humana. Así que número tres era el primogénito. Éxodo 13.2 dice, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel y todos, y tanto de los hombres como de los animales, míoes. O sea, que Jesús abrió la matriz de María. Fue el primogénito. Y Lucas 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué interesante, ¿no? El hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios, el primogénito hijo de Dios, no tenía lugar para poder reposar. Y esa es parte de las deidades y los privilegios de las deidades que Jesucristo dejó por nosotros. El cuarto será de la tribu de Judá. Qué lindo, ¿no? Y Génesis 49.8.10 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Y los hijos de tu padre se inclinarán a Tetica, chorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, como león viejo. ¿Quién lo despertará? Muy bien. Y ahí seguimos en Mateo 1.2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y en Hebreos 7.14, después ustedes lo pueden buscar, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y ahí estamos. Número 5, nacerá en la ciudad de Belén. ¿Pero cómo va a ser si ellos estaban en Nazaret? ¿Viste cuando Dios hace esos movimientos estratégicos donde tú dices, pero ¿por qué yo estoy aquí? Y aquí nació el bebé, ¿no? Y el bebé nació en el lugar donde Dios había dicho que tenía que nacer y era Belén. Número 6, su linaje familiar. El linaje de Jesucristo era de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaí, de David. Y por esto vemos el hijo de David, ¿no? O sea, del linaje de David. Por eso es que Dios hizo, a través de la historia, insertó a ciertas personas, aunque no estaban en la genealogía de Jesucristo, para poder llegar a esta genealogía perfecta de que naciera del vientre de María, de una virgen llamada María y de José. Amén. Número 7, los reyes le traerán regalos. Qué lindo, ¿no? Imagínate que para el nacimiento de tu hijo se mueven gente de otras naciones guiados por una estrella. Guiados por una estrella y resulta que cuando cae la estrella, cae justo donde estaba Jesús. ¿Qué clase de GPS? El mejor GPS, señor sabe cómo hacer las cosas. No necesitó tecnología ni mandarle un texto a los pastores. Ellos llegaron porque Dios los dirigía. Y ahí tenemos que trajeron regalos en el Salmo 72, 10, 11. Y también el número 8, que es el último de las 8 profecías que se cumplieron del nacimiento de Jesucristo, es la masacre de los niños que ocurría en esos días. Acuérdate que el Herodes, el rey Herodes, sintiéndose amenazado, que todo el mundo decía que iban a ser un rey, el rey de los judíos, pues obviamente mandó a matar, después que nació, mandó a matar a todos los primogénicos. O sea que todos los hijos varones de las mujeres que habían parido los mataban creyendo que este rey, claro, era un rey político, y claro, el enemigo siempre está listo para matar tus sueños primogénitos. Pero diga conmigo, se acabó, porque Jesús nació y Jesús me dio la autoridad para poder colectar y recolectar y atesorar todo lo que el Señor tiene para mí en el nombre de Jesús. Mateo 2, 16, 17, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores conforme al tiempo indicado por los sabios, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Todo el nacimiento de Jesús es completamente comprobable y obviamente cuando vas a Israel, no sé quiénes de los que están conectados fueron a Israel, escribime si fuiste a Israel, quiero saber si fuiste a Israel, yo todavía no fui, espero pronto ir. Y en el nombre de Jesús, espero que algún día puedas visitar a Israel. Bueno, ya empezamos con el tiempo de la oración, así que vuelvan a reescribir sus peticiones de oración, gracias a los que están todavía ahí conectados y esperando. Y vamos a poner una canción. Antes de empezar a orar, quiero que vamos a orar por una persona muy especial que me pidió oración y es un niñito que hace tiempo estamos orando por él y por sus padres, no sé si los padres están conectados, y queremos que Samuelito se recupere, ¿no? Que se recupere o que Dios termine esta agonía. Yo sé que el otro día oramos por el papá de una muchacha que estaba en Ogonosando. Por favor, cuando sucedan las cosas, escríbame para uno no seguir orando, porque uno sigue orando ahí, sigue orando. Ustedes testifican y podemos cambiar la oración en otra dirección para entonces seguir orando en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted diga conmigo Jesús en mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas las celas saben? Está el Salmo 23. Jesús me hará descansar. Te necesito, Dios, mucho, mucho más que ayer. En ti halló el poder, la fuerza para vencer. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Lo puedes decir conmigo, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dilo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará. Ahora di conmigo así. Espíritu Santo, satura mi vida. Mi Jesús, con tu aceite cúbreme. Espíritu Santo, con tu gloria envuélmeme. De Jesús, tu heredera soy. Gracias, Dios. Te doy en este momento por toda oración que están pidiendo, Señor, las personas. Y ponemos delante tu presencia, mi Dios. Ponemos delante tu presencia, Señor Samuelito. En esta hora, Samuelito, Señor, lo ponemos delante de ti. Sabemos que su salud se ha ido deteriorando y que hemos perdido, Señor. Él ha perdido muchas de sus habilidades para comunicarse con el exterior. Pero creemos, Dios, que tú eres un Dios de misericordia. Creemos, Dios, que tú lo tienes en la palma de tus manos y su propósito está dibujado, Señor, señalado. Señor, sentimos el lamento de sus padres y podemos creer que tú también, Señor, estás, Señor, conmovido por lo que le está pasando a Samuel. Te pedimos, Señor, con toda autoridad que definas una sanidad total y le des una vida digna a Samuel, que él pueda recuperar todas sus habilidades y reintegrarse a su vida normal. O bien, Señor, tengas la bondad de llevarlo a tu presencia y que sus días terminen en gloria en tus manos. Padre, yo te doy gracias en este momento porque es una oración difícil de hacer, pero yo con tu permiso apelo a tu misericordia y a tu bondad y que los días de este calvario de Samuel y su familia se acaben. Que terminen, Señor, en días de victoria, que toda ahora situación neurológica se ajuste en el nombre de Jesús y su salud sea restaurada para la gloria de Dios y tus siervos restaurados al ciento por uno. Todo lo que el diablo les robó en el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Oh, gracias. Yo te pido, Señor, ahora por el esposo de Ibis. En este momento, Señor, por Emilio, declaramos que toda cadena y venda mágica de vicio ahora se corta en el nombre de Jesús y que ahora reciba él una impartición de tu espíritu y busque tu presencia como nunca antes. Señor, yo activo un ángel ministrador en este momento que trae recuerdos del bien que hay en tu casa, del bien que hay en tu presencia, del bien que hay en tu misericordia y que toda venda de vicio, toda venda mágica que sus amigos y enemigos han puesto sobre él, ahora se pudran por el yugo, se pudra ese yugo de esclavitud a causa de la unción del Espíritu Santo y Emilio y cualquier otra persona conectada que está atada a los vicios, la prostitución, la promiscuidad, el adulterio, la mentira, el chisme, la avaricia en el nombre de Jesús sea cancelado en este momento. Yo decreto con toda autoridad sobre la vida de Emilio y otras personas que están enviciados lejos de la presencia de Dios que hay un tiempo de rompimiento y la paz tuya que sobrepasa en todo entendimiento va a traer un cambio porque ellos van a recordar el bien tuyo, la bondad y tu amor y misericordia los abrazará en el nombre poderoso de Jesús. Les pido a todos los que están conectados por Facebook que de favor entren a mi página de YouTube que estoy leyendo ahí las peticiones. Gracias María, María, ok, vamos a orar por Luz Dari Castro, riñones nuevos y de dónde nos escribes, dices ahí de dónde desde Monte Casanare, muy bien, Monte Casanare, en este momento necesitamos riñones nuevos. Bueno, déjenme contarles un testimonio que pasó el año pasado en la reunión de enero y ya que están ahí, los que están cerca aquí en Weston, en la ciudad de Weston, vengan por favor a la próxima reunión de enero, enero 5 voy a estar enseñando cómo escribir un decreto de salud. Obviamente a través de YouTube, luego lo voy a poner, pero quiero que ustedes aprendan que hay ciertas herramientas estratégicas y de guerra espiritual y proféticas que ustedes pueden usar cuando ya la situación está imposible, ¿no? Imposible. Y un decreto profético nos habilita para poder vencer y defendernos de ese decreto de enfermedad o de ese decreto de deuda o de ese decreto de divorcio o de ese decreto que el diablo escribió sobre nosotros, sentencias, sentencias que no han sido revocadas, que todavía están activas y que ustedes las tienen que revocar mientras tengan conocimiento. Claro, siempre estamos orando que la verdad salga a la luz y que ustedes puedan tener conocimiento, porque uno no puede vencer algo que está desconocido y por eso es importante siempre en sus oraciones que le pidan a Dios que salga a la luz lo que está oprimiendo en esa situación. Así, wow. Ok, María, ¿quién es? María no murió siendo virgen. María, la mamá de Jesús, no murió siendo virgen. Después parió otros hijos. No sé si es que estás hablando de esa María blanca o de otra, no. María, la Virgen María no murió virgen, porque cuando vos parís un bebé no te queda nada de virgen. Y después Jesús se acercó a ella porque la Biblia lo dijo y tuvo más hermanos. A ver, ¿cuántos saben cuántos hermanos más tuvo Jesús? Y los escriben ahí, ¿cuántos hermanos más tuvo Jesús? O sea que la Virgen María no murió virgen. Murió mamá de Jesús como cualquier otra persona. Claro, es la bienaventurada, es la única que cargó a baby Jesus, ¿no es cierto? Y por eso es que la llamamos bienaventurada, pero no la adoramos porque ella no es Dios. Ella murió como cualquier otra persona, no resucitó al tercer día. Así que solamente adoramos a aquel que es Dios y resucitó al tercer día. Aleluya. Bueno, vamos a orar aquí por los riñones de Luz Dari Castro. Muy bien. Digo, estoy diciendo que en la reunión del año pasado se acercó una pastora a la reunión que hicimos aquí en la ciudad de Weston. Y trajo un testimonio poderoso. Había una hermana en su iglesia que necesitaba un trasplante de pulmones y ella estaba muy, pero muy malita y con el oxígeno y todo un día yo fui a ministrar a su iglesia aquí cerca en David. Y ella me pidió, era la última, ya yo había orado por todo el mundo y ella, la viejita, apareció al final con su tubo de oxígeno y me dijo, profeta, necesito un pulmón. Y bueno, y uno ora, ¿no? Y esperando la misericordia de Dios como cualquier otra persona con toda la fe creyendo que Dios puede sufrir todo lo que te hace falta de acuerdo a su riqueza en gloria. Y básicamente oré y dije, señor, antes de fin de año, por el año pasado, va a aparecer un pulmón. Bueno, y así fue. Después la hermana estuvo, se puso malita, 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 la tuvieron que ingresar, ya no podía respirar, ya se estaba muriendo, ahogada, porque no podía respirar, los pulmones no le estaban funcionando para nada. Y la profeta, la pastora, se bajó, dígame así conmigo, se bajó por esa palabra. Dijo, señor, tú dijiste a través del profeta Silvana que había un pulmón antes del fin de año, así que mejor que lo hagas aparecer. Y apareció. Antes que terminar el fin de año, ella tuvo un trasplante de pulmón y la pastora vino tan contenta al primer servicio, trayendo sus primicias para Dios en este primero de año de este 2018, ¿no es cierto? Ahora, 2019, no sé quién va a venir a testificar, pero estoy segura de que va a haber testimonios de que Dios respondió la oración, ¿no? Y que se confirmó lo que Dios quería hacer. Y aparecieron los pulmones, la mujer fue trasplantada y estaba vivita y coleando, adorando al señor con sus nuevos pulmones. Los pulmones le cayeron perfecto, parece que hubieran sido medida para ella. Ella no tuvo problemas de rechazo del pulmón. Fue algo impresionante, porque cuando Dios hace un milagro, Dios es detallista. Dios es detallista. Qué cosa más grande, ¿no es cierto? Aquí William dice que más o menos tuvo de 4. O sea, a ver, ¿cuántos hermanos tuvo Jesús? Es una buena pregunta para googlear, ¿no? Yo sé que tuvo varios, varios, porque tenemos, y los nombres, a ver si se saben los nombres de los hermanos de Jesús, ¿no? O sea, que María no murió. ¿Murió María virgen? ¿Qué ustedes creen? Escríbanme ahí en los comentarios. ¿Murió María virgen o no? Dice la Biblia que José se acercó a ella y tuvo más hijos. ¿Cómo una mujer después de parir queda virgen? Imposible. Porque el bebé abre fuente, abre matriz y abre todo. ¿Cómo va a salir? Jesús tuvo que hacer fuerza para salir. Y obviamente toda esa tela que hace que la mujer sea virgen se rompió. Porque hubo sangre, ¿no es cierto? Y vemos que todos los bebés rompen matriz. Por eso es que es el primogénito que rompe matriz, rompe fuente y abre, ¿no? Y abre. Por eso es que la mujer es la puerta del mundo. Ningún hombre, ningún ser humano viene al mundo si no es por el vientre de una mujer. Poderoso. Poderoso. Muy bien. A ver. Ni murió virgen, tuvo varios hijos y entre ellos Santiago. Muy bien, Paulita. Qué bueno. Ahí me gusta lo que estás diciendo. Íbamos a orar por los riñones de María Avendaño. Muy bien. Padre, en Monterrey, yo estoy segura, Señor, que tu presencia puede llegar en este momento. Ahora, Padre, yo envío un ángel de sanidad al cuerpo, Señor, de la hermana, de Luz Dari Castro. Y te pido, Señor, que esos riñones sean limpios, limpiados por la unción del Espíritu Santo. Señor, y hay un aceite y un calor en este momento en esos riñones donde toda piedra, donde toda situación en esos riñones se desintegra, toda enfermedad en esos riñones, y el poder tuyo se libera de sanidad. Yo siento un calor en mis manos. Y eso es un testimonio. Cuando estoy orando por alguien y yo siento ese calor en mis manos, es que está pronto el milagro. Así que yo te pido, voy a poner mi mano aquí y les pido, por favor, que toquen ahí mi mano y que ustedes, ahí en el receptor, toquen mi mano, ahí en el nombre de Jesús. Y que ustedes, por favor, con sus manos, Padre, hacemos punto de contacto con cada persona, Señor, que está tocando el screen y como punto de contacto. Y declaramos, Señor, que los riñones de esta persona se sanan inmediatamente por el poder que hay en tu palabra, porque tú moriste en la Cruz del Calvario para sanidad. Y estos riñones se sanan por completo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén, amén y amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor, yo sé que algunos están, Paola está sintiendo calor en su cuerpo, porque el levantamiento de tu ministerio, Paola, está esperando. Está esperando una decisión tuya. Yo veo al Señor abriendo una oportunidad única. Espero en el favor de Dios de que aproveches esta oportunidad y escucha. Todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta serán restituidos a cambio de años de gozo, años de libertad y años de servir a Dios. Ya saliste de la cueva y estas son las nuevas instrucciones que el Señor quiere que sigas predicando su palabra a tiempo y a destiempo. Él abraza tu vida de una forma tan especial que no vas a tener cicatriz de las heridas del pasado y un nuevo tiempo viene de victoria en el nombre de Jesús. Esa canción, Dios tiene la última palabra, es algo muy significativo para ti, porque no hay esperanza por aquí, no hay esperanza por aquí, no hay esperanza por aquí, pero Dios va a ser un camino y pronto. Y te vas a sorprender porque elegantemente Dios te va a dar una victoria rotunda y aplastante en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 gracias, señor, por tu misericordia y por tu amor. Por favor, los que están conectados en Facebook, que se pasen, por favor, a YouTube y los que están en Instagram también, porque es la manera que puedo ver mejor todas las peticiones de oración. Muy bien. Tengo alguien que está conectado, tengo alguien que está conectado ahí y que se llame Richard. Tengo, ahora me suena esto en mis oídos y que por favor se identifique a ver si está en alguna de las tres redes. Si tiene alguien que está y que se llame Richard, ok. Elsa, te tengo ahí. Elsa, yo sé. Elsa, estás ahí. Gracias, pastora Julie, que estás conectada. Gracias por estar ahí. Y Elsa, en el nombre de Jesús, estás ahí en Facebook, escucha. Flores, Elsa Flores. Gracias, Espíritu Santo. Veo un camino y veo un escenario. Y en el escenario veo varios tropiezos y varias pedras y varios momentos difíciles de caídas. Pero el Señor ahora alisa el terreno y vas a poder reanudar tu camino hacia el propósito que Dios tiene en tu vida. Yo le doy gracias a Dios por ti y estoy convencida que un milagro financiero viene para sorprenderte en el nombre poderoso de Jesús. Les pido de favor que entren a mi canal de YouTube y escriban ahí las peticiones en el chat o en el comentario del video para poder seguir en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque no hay nada imposible para ti. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Señor, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias y no dejo de escuchar gente que está conectada, que es creativa, creativa, que tienen una creatividad de parte de Dios. Y ¿sabes qué pasó este 2018? Siento en mi espíritu, muchas ideas de ustedes no pudieron surgir, no porque ustedes no quisieron, sino porque otros no quisieron. Pero hoy el Señor saca de una vez por todas, saca de la vida de ustedes todo ese tipo de estancamientos. Hay gente que está en tu vida para estancarte y hay gente que está en tu vida para acelerarte. Y eso es lo que tratamos de hacer para que tú puedas en este momento poder venir a la presencia del Señor. Yo le doy gracias a Dios, porque no hay nada imposible para él. Gente que está en las artes. Yo quiero que ustedes se identifiquen en este momento. Estoy tratando de salir de nuevo en Instagram, que se me canceló, pero ahí voy, ahí voy de nuevo a Instagram, porque Instagram no resiste mucho y entonces tengo que hacer otro video más para que pueda seguir. Déjenme conectarme aquí un momentito, porque lo tengo agarrado de un clip. ¿Qué les parece? Estoy esperando que me llegue el otro clip. Pero no pude salir. Y ahí voy. Muy bien. Entonces, gente que está en las artes. ¿Cuántos tengo creativos conectados? Creativos de muchas maneras. Creativos en las artes, creativos en los videos, creativos en la música, creativos escribiendo, creativos diseñando, arquitectos profesionales. ¿Qué vas a hacer con la música que hay dentro de ti, Charles? ¿La vas a seguir matando? Charles, ¿vas a seguir matando las canciones que Dios te da? Este es tu tiempo de agarrar el piano otra vez y de resurgir el llamado que hay de adorador en tu vida. A mí no me importa si tengas una plataforma o no, pero Dios tiene una plataforma de uno para que tú le adores. Y en esa adoración a Dios, Dios empezará a sanar tu corazón. Veo tu corazón en sangramiento. ¿Qué significa en sangramiento? La traición otra vez tocó tu puerta. Y la traición otra vez tocó tu corazón. Pero dice el Señor, estás buscando en el lugar incorrecto para tu sanidad. Yo soy tu sanador. Yo soy tu restaurador. Yo soy el que te ungí. Yo soy el que te escogí y el que te levanté. Y ahora, Charles, con toda autoridad, toda la música que hay dentro de ti, los talentos que hay dentro de ti van a servir nuevamente para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, quiero decirte una cosa, Charles, si estás conectado, poneme un like, poneme un emoji, lo que sea, pero dame que estás ahí conectado. Y déjame decirte una cosa, Charles, se acabaron los tiempos de estar huyendo de la presencia de Dios. Porque este tiempo es decisivo. Este tiempo es decisivo para tus finanzas. Este tiempo es decisivo para tu familia y para tu ministerio. Y no vas a ser, no vas a ser carne para el asador más. Vas a ser carne para adoración para Dios. Vas a ser el sacrificio vivo en adoración para el Señor en el nombre de Jesús. Padre, gracias por William que tiene talentos. Y Leslie tiene talentos. Y hay gente ahí conectada y que tiene, y profeta Gualesca, tú tienes talentos de parte de Dios, aparte de la palabra profética. Tienes talentos de la música. Ya Dios te habló que ibas a hacer un disco, un disco profético de una alabanza profética y te me dormiste. Así que ahora activo ahora ese sueño de Dios en tu vida y la música empezará a fluir de tal manera. Tú dices, yo no sé cómo hacerlo, no importa. Dios es el productor de productores y Él te va a traer la gente correcta para que tú lo puedas hacer en el nombre de Jesús. Leslie, tú tienes música y canciones en tu corazón. Pero también hay diseños y hay cosas en tu corazón que han sido empolvadas por faltas de recursos financieros. Ahora se abre una puerta de bendición sobre tu vida donde el recurso financiero para ese proyecto llega en el nombre de Jesús y vas a vivir de tu talento. Dios quiere que tú vivas de tu talento y te va a hacer fácil el trabajo. Ahora todas las víboras, las víboras y los víboras que hay alrededor tuyo comiendo tus carnes. Ahora en el nombre de Jesús, tú ves lo que estoy haciendo así. Le aplasto la cabeza en el nombre de Jesús porque cuando se levanta una adoradora, también se levanta Jezabel para querer intimidarla y para querer ahogar el talento y el caudal que Dios tiene. En el nombre de Jesús, mira, sobre todos los enemigos tuyos, declaramos que vas a tener paz con ellos y que ellos van a ser tan bendecidos que no van a necesitar envidiarte nada. Todos tus enemigos, aquellos que una vez fueron amigos, pero que ahora el celo ministerial los ha carcomido, ellos van a ser muy bendecidos a causa de esta oración porque tú no has pedido la cabeza de ellos, ni yo pido la cabeza de ellos, sino lo que pido a Dios es que la misericordia de Dios les alcance de tal manera que sean tan bendecidos que no tengan necesidad de pensar en ti ni en mí. Padre, yo te doy gracias a Dios porque yo sé que hay alguien que está llorando ahí mientras reciben esta oración porque no es solo uno el que está llorando recibiendo esta palabra. Hay muchos que han sido dolidos y amargamente dolidos en el 2018, pero mira, Jesús nació con un nuevo corazón para ti. Jesús nació con un nuevo brío para tu vida. Hoy la Navidad la festeja sabiendo que tienes una palabra de parte de Dios, que Dios hace un tiempo nuevo en tu vida, un tiempo de gloria, un tiempo de victoria. Aquellos que tienen lágrimas en sus ojos, por favor pongan un emoji ahí de lágrimas. Yo casi estoy llorando porque me siento tan feliz de poder traerle una palabra de parte del Señor, un caudal de parte de Dios para acelerar el cumplimiento de su propósito. ¿Y por qué era necesario? Mire, cuando alguien está estancado, con un empujón no es suficiente. Porque el estancamiento es una serie de estancamiento. Tú puedes estar estancado porque te pasó una cosa. Tú puedes estar obstruido, ¿no? En uno de los programas que grabé hago la diferencia entre obstrucción y estancamiento. La obstrucción puede ser un obstáculo que se te presentó cuando tú estabas caminando, pero el estancamiento es una cantidad de obstáculos que te imposibilitan y te paralizan tu diario vivir. Tu diario financiero, tu diario familiar, te paralizan de tal manera que tu mente está turbada y que no ves salida. Por eso es que viene un aceleramiento de parte de Dios, para que todos esos días que ese espíritu de estancamiento te abrigó, donde tú tuviste que detenerte la marcha por prestar atención a cosas problemáticas que no tenían nada que ver con tu propósito en la vida, pero que las tenías que atender porque eras responsable, básicamente ahora el Señor saca todos esos estancamientos del camino para que te puedas ocupar sí o sí de los sueños que te dan brío, que te dan alegría y que te dan la victoria en el nombre de Jesús. Así que yo estoy súper contenta. Karina, ya oramos por tu madre, por su vista y su memoria. ¿Qué tiene Alzheimer tu mamá? Y para que Dios me dé una pareja idónea. Muy bien, Karinita. ¿Y qué edad tienes? Liber, gracias que estás ahí. Un milagro. Ok, perfecto. Gloria a Dios. Gracias que están ahí ustedes y feliz. Así es. Gracias, Elia Claribel, que estás ahí conectada. Te pido, por favor, Elia y también Amadito, si quieren venir a YouTube, se los pido. Oh, ok. Tú tienes 41. Oh, esta es una lágrima en Dios. Estamos confiados. Oh, sí, señor, yo sé que Dios está tocando tu corazón de tal manera que estoy súper segura que todo estancamiento se acabó en tu vida. Rosy, gracias que estás ahí conectada. Oh, y Elsa también, otra lagrimita por ahí. ¿Cómo que no puedes? Mi página de YouTube es Silvana Armentano. ¿Cuántos pueden textar mi página de YouTube para que todos se conecten, por favor, por YouTube, rapidito, rapidito, rapidito? Se conecten porque ya vamos a hacer la última oración. Mire, y quiero que todos, por favor, me ayuden. Si ustedes recibieron una palabra hoy y quieren ayudarnos en nuestro ministerio, acuérdense de dar por el chat. Pueden dar por el chat. Pueden dar por Bemmo. Pueden dar en mi página, silvanaarmentano.com. Y sellen esta palabra, sellen esta palabra con una semilla de poder. Hacen un pacto con Dios. Cuando usted sella la palabra, usted está haciendo un decreto profético y poniendo una ofrenda delante de Dios para que Dios la reciba como un olor fragante. Yo espero que lo puedan hacer. Así que espero que ustedes puedan dar una ofrenda. Así que lo pueden hacer a través de mi página. Ahí en el YouTube hay un signo de pesos. YouTube se lleva como 50%. Yo voy a hacer un reclamo porque en la otra transmisión algunas personas dieron semillas por YouTube y no es justo que YouTube se agarre tanta comisión. Yo lo voy a pelear, no se preocupe. Pero den, no se preocupe en la comisión que agarra YouTube y todo eso. Eso no se preocupe. Usted denle a Dios. Usted no le da a YouTube ni le da a Profeta Silvana. Usted le da a Dios y le da para seguiar la palabra que usted recibió. Y usted lo puede hacer a través de mi ministerio en silvanaarmentano.com en donaciones, por PayPal, por Bemo, lo puede hacer por Wells Fargo, lo puede hacer por Facebook. Por Facebook Messenger pueden mandar dinero y eso es 100%. Facebook no agarra ninguna comisión de esa donación. Y es súper lindo porque te llega inmediatamente. Así que usted lo puede hacer por Facebook. Muy bien. Y entonces, fíjese, quiero que todos puedan bajar este libro. Hijo mío, yo sé que lo tienen que comprar para escribir un review. Y, por favor, compré. Está baratito. 9,99 y en sus países lo pueden pagar en moneda nacional. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas es un mensaje de esperanza. Y si ustedes conocen a una familia que está pasando por esto, le pido que se lo regalen y se lo manden para que lo puedan leer. Y también tengo un librito para solteras, que este lo tienen que leer. El testimonio como Dios me dio a mi esposo. Yo me casé en 28 días. Imagínate, Leslie, que te case en 28 días. O vos estás soltera, Leslie. ¿Estás soltera o estás casada? ¿Cuántos solteros tengo en línea? Karina. Karina, mira, no hay nada. Vos tenés 3 años más que yo cuando yo me casé. Así que no hay nada imposible para Dios. Y yo aquí cuento en este libro el testimonio como Dios. Yo le escribí una carta a Dios. Y acá está la carta que escribí. Y cómo Dios me respondió después de 4 años de ayuno y oración. Y esta es muchas de las estrategias que usé. Así que se los recomiendo que lo lean, por favor, en Amazon. Lo pueden bajar y les puede mandar. Si se los quieren comprar el libro, pues me escriben y se los cobramos una tarjeta de crédito y se los mandamos. Ahora, hay otros libros que también pueden ser el Mover Profético, Guerra, Oración, Intercesión Profética. Y los que vienen para 2019 estamos terminando varios libros. Estoy terminando varios libros para poderlos poner en las plataformas y que ustedes se beneficien de ese material. Y también los audiolibros. Ahora, el sábado 5 de enero, perdón, voy a subir un audiolibro secreto, ¿sí? El audiolibro de decretos proféticos. A todos los que se inscriban en mi página gratuitamente con su email, yo les voy a mandar el link, que es un link secreto que no lo va a tener todo el mundo, para que ustedes lo puedan leer y escribir su decreto profético. Pero para eso, después que terminemos, tienen que entrar en mi página silvanaarmentano.com y les va a aparecer un pop-up window donde usted pone su email y su nombre ahí y básicamente o me escriben por email y yo colecto esos emails y les va a llegar un email con el link, que es un link secreto que no va a estar visible en mi página, pero que ustedes van a poder escuchar todo el libro de decretos proféticos. Bueno, ¿alguien más que nos falte orar? Y esto es agua, agua riquísima, qué bueno. Y vamos a orar para terminar este segmento tan lindo. Ajá, qué bueno. Y entonces, los que están solteritos, pronto voy a hacer un live para solteros con preguntas para solteros, porque me hacen tantas preguntas y como oro y como yo, gracias por los que están enviando semillas, se los agradezco mucho, ya están llegando por Bemo, gracias a los que están mandando, se los agradezco de corazón, estamos queriendo juntar hasta fin de año 5 mil dólares, los que pueden, los que no pueden, no se preocupen, esto lo hacemos para la obra del Señor, si usted quiere dar, da, y si usted no quiere dar, no da. Si usted siente hoy, mañana, pasado, es voluntario y es con amor al Señor. Lo que yo sí sé, que cada vez que alguien da en el ministerio, el Señor le da al ciento por uno la semilla y le sobra en abundancia con milagros poderosos. Así que, pues, vamos a orar por Rosy, me falta, Rosy, orar por ti. Y no sé por qué no estás en, no te pudiste conectar, Rosy, por YouTube. Chicas, con ese por YouTube, no sean, ayúdenme, please. Y después que termine la transmisión, denle like, solo 5 likes, 7 likes en el video. Y tengo más de 7 personas conectadas. Todo el mundo que le dé like ahí, por favor, al video en YouTube. Gracias, chicos, muy bien. Y lo comparten después, porque las primeras 48 horas que un video sale en YouTube son determinantes para que YouTube después lo mande gratuitamente a todo el mundo. Así que ustedes me van a ayudar. Yo lo voy a compartir en sus redes y ustedes lo comparten. Yo lo comparto en mis redes y ustedes lo comparten en la suya. La otra cosa que les quería preguntar. ¿Les gustaría que le enseñe a ustedes cómo edificar un canal de YouTube? Estamos llegando a 7,000 suscriptores. Les quiero decir que en 2018, escuche esto. Mire, en 2018, mi canal de YouTube, desde que empecé las estrategias, yo tomé varios cursos, levantó un 400%. O sea, el año pasado estábamos en el mes de julio como 2,000 suscriptores. Y ahora ya estamos pegando 7,000. O sea, que aumentó un 300 a 400%. Y eso es un logro grande sobre las estrategias. Si alguien quisiera edificar su canal de YouTube, ustedes quieren tutorials a través de YouTube para enseñarles a ustedes a tener un canal que les pueda dar y que tengan gente para ustedes poder predicar el evangelio, escríbanmelo, por favor, en los comentarios. Muy bien. Paulita, ya sé que sí. Porque eso lo voy a mandar por e-mail secreto. ¿Secreto por qué? Porque mi canal es de oración y no me quiero ocupar en las partes técnicas, pero yo sé que yo les puedo ayudar a que ustedes puedan tener éxito en su ministerio, en las redes sociales. Y así como bien todas esas estrategias que yo estoy haciendo, ustedes también las hagan para lograr captar la mayor cantidad de almas para Cristo. Amén. Así que somos colaboradores y las plataformas están a nuestra disposición para poder predicar el evangelio del Señor. Aleluya. Muy bien. William, gracias, gracias. William, los talentos que Dios te dio. Los talentos. ¿Qué es lo que tú haces, William, en tu casa? ¿Qué es lo que tú haces? No sé si habías puesto, yo no me acuerdo a veces, necesito que me... ¿Te casaste hace cuatro días? Ah, te casaste en cuatro días. Oh, my God. Vos sí que estabas apurado. ¿Cómo vas a ser? Bueno, yo te gané, 28. Aguanté un poco más. Qué barbaridad. Bueno, pero cuando es de Dios, es de Dios. ¿Qué tanto tiene que estar esperando, no? O sea, que si Dios confirma, tú te casaste en cuatro días, ¿y cuántos años de casado ya tienes, William? A ver. Oye, bueno, para las chicas que están solteras, miren cómo Dios puede cambiar con una palabra profética. No, me casé hace 10 meses, hermana. Oh, muy bien. Bueno, entonces vamos a orar que tu matrimonio dure de por vida y que no haya sido un apuro. Ah, me casé en 10 meses, hermana. Muy bien. Y pero dice, yo me caso en cuatro días. ¿Cómo en cuatro días? Escriban bien que me hacen decir cosas. Che, qué barbaridad. Muy bien. Bueno, ese matrimonio que está tu casa, tu familia, tus hijos, William, la presencia de Dios se derrama sobre ti. Y tú pediste que oramos por los pastores. Vamos a orar. Yo sé que hay muchos pastores que después ven este video y vamos a orar por ellos. Qué tarea ardua que hace, ¿no? El pastorado en la ciudad, en los países, en todo el trabajo que hace un pastor. Yo creo que el trabajo de pastor es el más sacrificado que hay. Yo sé que los profetas nos sacrificamos, pero es otro tipo de trabajo, ¿no? Es otro tipo de, que es otro tipo. Erika, ¿cómo estás, mi amor? Qué bueno que estás ahí. Es otro tipo de trabajo. Cada ministerio tiene sus desafíos. Pero el pastorado tiene un trabajo muy intenso donde, sinceramente, hay que aplaudir la obra que están haciendo. Ningún pastor es perfecto. Y es importante que ustedes se congrreen en un lugar, tengan una raíz en su lugar. Y con la familia en Cristo siempre hay peleas, discusiones, que me enojo, que esto. Pero el amor de Cristo es el que va a permanecer. Así que a veces es mejor pasar la ofensa por alto y seguir adelante. Amén. Sí, ya vi que varios quieren los tutoriales de YouTube, así que los voy a hacer con lindo. Oh, OK. Y ahora, oh, OK. Tenemos, wow, qué lindo. Me alegro mucho que se hayan casado. Ahí hay una canción para los esposos muy linda, canción de los esposos que yo escribí. Y estoy escribiendo para mi próximo disco otra canción para los esposos. Tiene unas canciones lindísimas. Su majestad Jesucristo, que es la que escribí cuando me casé. Después al año le escribí canción de los esposos, que es bellísima. Y después le escribí, hace dos años atrás, en 2012, hace cuatro años atrás, le escribí Amore Mío, que es otra canción lindísima. Y Jesús, mi carta, contestó una ranchera súper especial que tiene el testimonio como Dios me dio a mi esposo. Así que quiero que todas las solteras escuchen todas esas canciones y digan, yo, Silvana, me va a cantar en mi boda. Y los que ya están casados, vuelvan a poner esas canciones que son lindas para reavivar ese cariño y ese afecto en el matrimonio. Pues, bueno, gracias, señor. Gracias, padre. Vamos a orar por las solteras que están ahí rogando que oremos por ellas. Vale, yo te doy gracias por todo soltero y toda soltera conectada, donde este 2019 no va a pasar sin que esa persona idónea, esa persona idónea llegue a la vida de ellos. Una persona que venga de parte tuya con propósito y destino. Señor, yo te pido que el ángel de matrimonio salga ahora a buscar por todos los rincones de la tierra la persona idónea, con propósito y destino para toda soltera conectada y para todo soltero conectado. Y que este 2019 ellos puedan, señor, materializar sus bodas y formar sus familias. Que tengan edad para hacerlo, que tengan las finanzas para hacerlo y que tengan el corazón para resistir toda la vida. Yo te doy gracias, Dios, porque sé que esta oración tú me has oído y que pronto voy a escuchar testimonio de muchas y muchos que han recibido esta oración y van a recibir la bendición de formar una familia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Y entonces me faltaba orar por los pastores. Estamos orando. Padre, te damos gracias por el cuerpo pastoral ministerial de todo el mundo. Te pedimos, señor, que sabiduría tuya de lo alto caiga sobre cada pastor, sobre cada profeta, sobre cada evangelista, sobre cada maestro y sobre cada señor apóstol. En este momento, señor, creemos en las cinco oficinas ministeriales y creemos que el don tuyo, el poder tuyo, la discernimiento, todos los nueve dones del Espíritu Santo y toda la sabiduría tuya está sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús y que cada día más tengamos más temor de ti y oigamos mejor tu voz para poder seguir en propósito nuestra vida ministerial. Padre, los pastores que están enfermos o pastores que han sufrido situaciones financieras difíciles, yo te pido, Dios, que tú les suplas del norte, del sur, del este, del oeste y que haya una sanidad en sus cuerpos para poder rehabilitarlos en el nombre de Jesús. Rosy, gracias, padre, por Rosy, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, señor, que antes del fin de año Rosy recibe una buena noticia y todo lo que se le robó, todas las lágrimas que derramó, esos enemigos, señor, desafortunadamente, desafortunadamente van a tener que devolverle lo que le robaron. Padre, y ella va a recibir la dignidad que le ha sido robada y se va a levantar en el nombre de Jesús. Gracias por las ventas. Gracias por los contratos que se cierran. Gracias por la provisión sobrenatural que viene. Ver, mira, mira, Rosy, haz así. Todos los que tienen situaciones financieras, hagan así. Diga, yo llamo, yo llamo del norte, del sur, del este y del oeste, toda la provisión que venga a mi mano para cumplir propósito y destino. Y los proyectos que necesitan una provisión sobrenatural, llega a mi mano en el nombre de Jesús y diga conmigo, amén. Aleluya. Ahora vamos a orar por las naciones. Vamos a orar por Argentina. Señor, gracias por el avivamiento que hay en Argentina. Y porque tu palabra ahora va a tomar un papel predominante en cada director de escuela, en cada gobernador, en cada diputado, en cada senador, en cada señor gobernante. Oramos por nuestro gobernante, los gobernantes de Argentina. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Señor, que tengas misericordia, Padre. Y que la Argentina vuelva a resurgir en sus mejores tiempos. Oramos por Venezuela. ¿Cuántos lloran por Venezuela? Hermano, yo recibo noticias todos los días que me afligen. Tristeza de esos niños que están sufriendo, muriéndose de unas fiebres, que no hay de comer, que no tienen luz, que le cortan la luz constante. Padre, ya, ya, Señor. Y ahora, Señor, con toda autoridad, digo, basta a toda maldad en Venezuela, en el nombre de Jesús. Y el tiempo del resurgimiento de Venezuela comenzó. Porque la tierra está gimiendo de dolor y viene el tiempo del levantamiento como nunca antes. Porque hay un pueblo clandestinamente orando, a escondida, a escondida de los gobernantes, pero que Dios oyó su clamor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por Jenny. Gracias, Dios. Oh, sí, Señor, por Liber. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por estas personas. Por Erika. Gracias por Erika. 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 Erika, Erika, despierta, Erika. Despierta, despierta. Yo despierto la buena palabra que ha sido guardada a ti, el propósito que hay en tu vida, el propósito que hay en tu vida. Y vas a despertar de los días de llanto. Y vas a despertar de los días de soledad. Porque Dios envía a tu casa, envía a tu vida, gente que te van a ayudar, que te van a levantar. Pero tú tienes que despertarte de ese sueño, de ese sueño, de no hacer nada, de tirarte ahí a llorar. Se acabaron los días de lágrimas en el nombre de Jesús. Y empieza un tiempo de victoria para la gloria de Dios, para Erika, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, yo te doy gracias, Dios, porque tú lo vas a hacer para la gloria tuya. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo les agradezco a todos. Acuérdense de enviar sus semillas. Les pido de favor que den a Dios. Recuerden de ser fieles en sus iglesias, de congregarse en sus iglesias. Y la próxima transmisión va a ser el, creo que el sábado a la noche, tardecito, pero me voy a conectar para seguir orando por ustedes. Y va a ser noche de testimonios. Así que yo espero que en los días que falta de esta semana, ustedes van a ser portadores de testimonios y de buenas noticias. Y la palabra que Dios habló sobre ustedes, la van a poder testificar de que Dios habló, Dios, ustedes creyeron y Dios cumplió. Muchas bendiciones, mis hermanos. Los bendigo. Feliz Navidad. Bueno, vamos a cantar, a ver conmigo, si usted canta, Feliz Navidad, la, 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 Feliz Navidad, la, 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 Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Qué bueno. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Qué bueno. Chicos, me encanta. Acuérdense de mandarme los videos de ustedes cantando mis canciones. Bueno, los amo. Nos vemos pronto. Y sigan conectados. Mira, el jueves va a subir un video. Acuérdense de mirarlos hasta el final. Dale like, escribir sus comentarios sobre decretos proféticos. Y no se olviden todas las indicaciones que les di. Los que no están suscritos a mi canal, suscríbanse. ¿Qué están esperando? Suscríbanse. Y denle la campanita para recibir las nuevas canciones. ¿Cuántos recibieron la canción? Ahí, Dios Todopoderoso. Qué linda. Dios Todopoderoso es la canción que escribí cuando me convertí. En la próxima transmisión les voy a contar un poquito más. Bueno, mis amados, buenas noches. Los amo. Pongan los emojis. Y bendiciones. Y sé que van a tener una semana, aunque es cortita, una semana llena de milagros para la gloria de Dios. Aleluya. Bendiciones.